Por activa y por pasiva, los vecinos de Marcelo Macías llevaban años reclamando mejoras en el entorno y al final llegó la respuesta. Hace un año se adjudicaban las obras a la empresa con un presupuesto superior a los 800.000 euros. El proyecto incluía la demolición del anterior puente sobre la Nacional 540, la construcción del nuevo y de una pasarela peatonal en la Nacional 525, así como la construcción también de los nuevos carriles de aceleración que servirán de acceso. Las nuevas aceras restan peligrosidad al ir y venir de los viandantes por esta zona que hasta ahora no disponían más que de un pequeño y escaso paso. También se ha intensificado la iluminación del tramo y reforzado la señalización vertical y todo sin causar demasiados estragos, porque a pesar de tratarse de uno de los puntos que registra mayor tráfico, ya que sirve, entre otras cosas, de enlace entre la ciudad y a Valenzá, lo cierto es que las obras no están ocasionando demasiados problemas a los conductores. Ahora el buen ritmo que llevan los trabajos, tanto en la pasarela peatonal como en el puente, permitirán que estén finalizadas el 20 de septiembre.